hola gente bienvenidos a un nuevo video de motorsport planet vamos a hablar el día de hoy de ferrari del equipo mercedes de la batalla que queda por librarse y por definirse en el gran premio de abu dhabi sobre esa batalla por el subcampeonato que hasta el día de hoy la tiene el equipo mercedes pero ferrari está a nada de arrebatárselo así que vamos a tallar que hay detrás de esto antes te invito a que te suscribas al canal dejamos un like y activar a campañas y no te perdés de nada de la información y ya me meto de lleno con las palabras de baseo el que dijo que ferrari tiene el impulso para ganar a mercedes en abu dhabi así es en la última carrera de la temporada en el circuito de jazz marina ferrari llega a cuatro puntos del equipo de brackley tras lo sucedido obviamente en el gran premio de las vegas después de haber ganado otros 16 justamente en el strip ayudado también por el último adelantamiento de leclerc en la última vuelta a sergio pero lo cual le dio unos puntitos extras con carlos hay que después de la penalización pudo remontar obviamente hasta la sexta posición superando también esa penalización en la parrilla y creo que sin esa penalización lo más probable es que ferrari hubiera terminado con sainz mínimo la cuarta posición y creo que estarían bueno en la situación mucho más pareja en cuanto a esto está mucho en juego obviamente ya que sabemos que esa segunda posición del campeonato es mucho dinero son muchos millones de dólares que se decantan para un equipo para el otro también obviamente termina afectando a la temporada que viene porque en cuanto al límite de tiempo de desarrollo sabemos que el segundo tiene un poquito menos un 5 por ciento menos que el que termina tercero en esa tabla pero obviamente los equipos quieren terminar lo más arriba posible baseo reconoció que ferrari hizo un buen trabajo en la gestión de los neumáticos en las vegas donde las bajas temperaturas hicieron obviamente sus pilotos tuvieran problemas para calentar sus pirelis pero también subrayó que el rendimiento no fue algo aislado por otro lado antes de continuar con esto justamente estamos hablando con el tema de los neumáticos los pilotos están muy molestos con el safety car y con lo que le pasó en las vegas porque incluso lo dijo sainz lo dijeron algunos pilotos que tienen que encontrar una solución a que el safety car aumente la velocidad iba muy lento durante el gran premio de las vegas cuando salió el safety car y esto llevó a que sumado a las condiciones del asfalto frío de la poca temperatura en el ambiente de las curvas lentas llevó a que relancen prácticamente sin temperaturas neumáticos Carlos Sainz dijo que no tenía grip prácticamente cuando llegó a la curva 1 y parecía que estaba andando sobre hielo llevó a que le cuesten más de un par de vueltas algunos pilotos inclusive sobre todo los que tienen neumáticos usados a ponerlo bien en la ventana óptima así que están exigiendo por ahí que eso también sea uno de los cambios para la próxima temporada sobre todo cuando hay condiciones de bajas temperaturas que se exija más al tema del safety car volviendo con el tema de lo que se espera para este fin de semana con el tema de esta batalla que dijimos en la cual Ferrari llega muy muy cerquita a cuatro puntos del equipo Mercedes habló Freric Basseur y dijo lo siguiente si tenemos en cuenta que hace un par de carreras estábamos a 60 puntos de ello vamos por el buen camino pero Abu Dhabi será otra historia cuatro puntos no es nada o es mucho y de nuevo fuimos capaces de rendir en Monza en Singapur en México y durante este fin de semana en diferentes pistas con diferentes condiciones meteorológicas diferentes compuestos y podemos estar más que motivados antes de Abu Dhabi el impulso es para nosotros y vamos a ver qué pasa es difícil para todos quizás un poco menos para Red Bull durante la temporada si nos fijamos han rendido en todas las condiciones pero para los demás equipos ha habido altibajos pero intentaremos seguir subiendo de circuito a circuito de compuesto a compuesto es una historia diferente en Las Vegas las condiciones eran bastante frías en comparación con el resto de la temporada y hemos tenido una buena gestión creo que fue así no en la última carrera sino hace un par de carreras pero siempre está al límite de la gestión de los neumáticos bien ahí están las palabras de Ferraric Baseor como Ferrari obviamente ha descontado bastante puntos en las últimas carreras al equipo Mercedes pero viendo lo que se viene este fin de semana me parece que dado las características del circuito Abu Dhabi puede favorecer más al equipo Mercedes que al equipo Ferrari aquí voy con las modificaciones que ha habido no como ya lo hemos dicho de el circuito no en 2021 con esas curvas que hicieron mucho más rápidas sector 3 mucho más rápido va a favorecer creo yo al equipo Mercedes en esa cantidad de curvas rápidas que hay sabemos que Ferrari el SF23 tiene una debilidad que es las curvas rápidas y largas bueno eso es lo que más le hace dañar a los neumáticos en el equipo Ferrari y por otro lado el equipo Mercedes es lo que mejor le va no y si a McLane ya lo hemos detallado que en esas curvas rápidas donde marcan una diferencia así que espero que Mercedes no esté como Las Vegas o no esté como Brasil creo que va a estar fuerte Mercedes podríamos ver algo como en Austin o incluso que esté más fuerte porque no en cuanto al equipo de Brackley bueno prácticamente van a necesitar sus dos pilotos en Las Vegas limitaron un poquito los daños creo que también en la sanción a Raza le terminó costando puntos importantes no llegarían más cómodos pero el equipo Mercedes viene de dos carreras complejas dos carreras complicadas como lo fue Brasil como lo fue el gran premio de Las Vegas y van a tratar cerrar en la mejor posición obviamente ellos quieren quedarse con el subcampeonato cierro con este tema y voy a hablar justamente de Pirelli ya que el proveedor de neumáticos italiano ha confirmado que los neumáticos utilizados durante esta temporada se van a mantener en 2024 pero que va a haber una novedad no van a ser seis sino que van a ser cinco se va a descartar un compuesto así es recordemos que Pirelli en esta campaña va desde el C0 hasta el C5 lo cual nos da seis compuestos con el C0 siendo el más duro y a partir de ahí bueno a medida que van acercándose al C5 cada uno es más blando pero el neumático C0 el problema es que no ha sido utilizado ningún gran premio este año se trata de un compuesto demasiado duro por lo que dice Pirelli y por lo tanto ha decidido eliminarlo de la ecuación a ver el C0 es un neumático que lo colocaron para esta temporada no lo utilizaron y ahora lo van a sacar sin haberlo utilizado habló un poquito Isola de lo que se viene también post gran premio de Abu Dhabi y dijo que el martes después del gran premio estará el día de test en el que cada equipo presentará dos coches para pilotos jóvenes y otro obviamente para probar neumáticos sin embargo no habrá compuestos nuevos para probar la FIA comunicó recientemente el tema de esto que dijimos de los compuestos de que se va a eliminar el compuesto C0 pero en cualquier caso Pirelli cree que es un buen test que le va a proporcionar información a los equipos y obviamente también para los jóvenes pilotos que ahí va a estar obviamente Franco Lapinto subiéndose al Fórmula 1 del equipo William debutando en un monoplaza de la máxima batería y vamos a estar con toda la información en el canal sobre el GP Abu Dhabi este fin de semana Mario ha querido destacar también que el circuito se encuentra en el extremo inferior en cuanto a la degradación que hay y en cuanto a la exigencia de neumáticos por ello también van a llevar los neumáticos más blandos para este fin de semana que van a ser C5, C4 y C3 a ver en Abu Dhabi se tiende a ir una carrera a una parada en cuanto a la exigencia del neumático este fin de semana como digo hay cosas por definirse como hablábamos recién en el subcampeonato entre Ferrari y Mercedes también lo que es esa cuarta posición por el campeonato están empatados Alonso y Sainz que bueno Norris también está ahí que incluso bueno por qué no ver qué es lo que puede pasar por ese lado pero creo que va a estar todos los ojos puestos en lo que pasa entre Ferrari y el equipo Mercedes así que sin dudas un último fin de semana del año que va a ir decantando algunas cositas ya los tres primeros puestos del campeonato de piloto están asegurados y como dijimos tenemos esta noticia de cara a la próxima temporada en la cual el tema del compuesto C0 no va a estar pero si se van a mantener esas mantas térmicas que durante esta temporada se evaluó en quitarlas o no bueno para la próxima temporada van a estar y se va a trabajar durante el 2024 para ver si en 2025 se puede eliminar las mantas térmicas no de la máxima categoría que era uno de los objetivos bueno creo que también lo que pasó el fin de semana en Las Vegas le va a brindar un poquito de información en cuanto a si lo pueden lograr o no recordemos que bueno fue un fin de semana complicado para poner en temperatura los neumáticos en el strip así que bueno voy cerrando con toda esta información dejame en los comentarios que opinas de todo esto suscribite al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de Motors for Planet adiós